Hola Cristina, buenos días Joaquín. Gracias por atendernos Cristina. Bueno, estábamos repasando las sentencias con Carmen Carcelén, que es abogada, y ella nos contaba que en las sentencias se reflejan los motivos por los cuales te habrían retirado la custodia de tu hijo. Además, lo que vendría a contradecir el tema de que seas vegana, hablan de desnutrición, falta de escolarización, aislamiento del crimen. No, 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 perdona que te corrija, en ningún momento se me ha acusado de desnutrición y de hecho, de hecho, los informes que recoge el IMAS, el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, en el momento que me retiran a mi hijo, lo primero que hacen es un examen médico, se refleja en el expediente que mi hijo está perfectamente sano. Además, yo creo que una imagen vale más que mil palabras, os he enviado un montón de fotos, incluso fotos del día anterior a que me arrebataran a mi hijo. Mi hijo era un niño perfectamente sano, 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 sanísimo, el niño más sano del mundo. O sea, todo son mentiras que se han inventado los servicios sociales, no es ningún juez, son los servicios sociales, ¿vale? Porque esto es una decisión administrativa, la de quitar un niño en temas de retiradas de tutelas, tiene que quedar claro que es una decisión administrativa. Si ahora mismo yo lo tengo en manos de un juez, es porque yo he interpuesto, desde el momento que me arrebataron a mi hijo, he interpuesto una demanda al IMAS, al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, y de hecho, el juez a mí me dio la razón, ¿de acuerdo? Entonces, todo son falsedades, todo son calumnias, ¿de acuerdo? Y quiero dejar muy claro que no soy un caso aislado. O sea, lo que vosotros ahora en los medios de comunicación llamáis los bebés robados de antes, ¿vale? Pues es lo que son ahora los niños tutelados en manos de los servicios sociales a día de hoy. Es muy grave lo que está sucediendo, ¿no? ¿Os escucho? No sé si vosotros me estáis escuchando. Sí, perfectamente, Cristina. Vale, porque es un tema muy serio, muy serio como para tratarlo con frivolidad. Créeme que tenemos clarísimo, todos los que somos padres fundamentalmente, pero cualquiera, que quitarle a una madre a su hijo o a sus hijos es un tema de lo más serio. Pero precisamente como es un tema serio, vamos a seguir abordándolo con seriedad. Una cosa es que te quiten la custodia y otra cosa es que no te permitan ningún tipo de contacto con tu hijo. Efectivamente, muy buena pregunta. Yo aquí lanzo la pregunta. ¿Cómo puede ser que cualquier persona en la cárcel tenga más derechos que los niños y las madres que caemos en manos de los servicios sociales? ¿De acuerdo? Yo conozco madres que no saben ni siquiera dónde es el paradero de sus hijos. Yo conozco madres que llevan años sin ver a sus hijos. Todo esto porque lo deciden unos servicios sociales, ¿de acuerdo? O sea, las madres más afortunadas, las más afortunadas pueden ver a sus hijos una hora, una hora a la semana vigilados en una sala de la administración. A la semana, ¿eh? Una hora a la semana vigiladas. Estas son las más afortunadas. Como digo, hay madres que ni siquiera saben dónde están sus hijos. Todo esto está ocurriendo a día de hoy. O sea, que no hablemos de los bebés robados del franquismo, no hablemos de los bebés robados del pasado, como que fuera una cosa del pasado, porque resulta que hoy en día son los niños titulados en manos de los servicios sociales. ¿Con quién está la criatura ahora? ¿Con quién está tu hijo? Mi hijo lo han hecho pasar por una locura. A mi hijo ahora mismo está con los maltratadores de mis padres. Está secuestrado con los maltratadores de mis padres. Que son tus padres, Cristina, los que plantean la primera denuncia por la que te quitan al niño. Pero lo han tenido en dos centros de menores diferentes. Lo han tenido en dos centros de menores diferentes, Joaquín. Carmen Carcelén quiere preguntarte, Cristina. A ver, aquí lo que me gustaría, con todos los respetos en nombre... Y solo una cosita, por favor, disculpadme. Si la abogada tiene alguna duda, la abogada que tenéis ahí en plató, que por favor se ponga en contacto con mi abogada, Rosana Capella, que le va a aclarar cualquier duda, por favor. Bueno, la verdad es que no tengo ninguna duda porque tengo la sentencia de fecha 30 de marzo de 2015 y simplemente lo que estoy haciendo es leerla. Bueno, esa sentencia, ahí es donde vamos. Esa sentencia está basada en las mentiras de los técnicos de Limas. A mí no me dejaron hablar. Se incumplió la presunción de inocencia. Se incumplió, en caso de duda, a favor del reo. Se incumplió. Mi hijo y yo, precisamente por la relación conflictiva que había tenido toda la vida con mis padres, cuando yo decidí ser madre, yo a mi hijo le quise dar una infancia mucho mejor que la mía y le quise, precisamente hice todo lo posible para tenerlo alejado de cualquier conflicto y de ambientes tóxicos. Bueno, de hecho, tú pones tierra de por medio y te vas a vivir a Escocia. Efectivamente. Entonces, cuando el niño tenía tres añitos, ya vi que la relación con mis padres ni mejoraba en absoluto, al contrario, empeoraba, porque eran amenazas constantes de quitarme a mi hijo. Además, siempre peleas. Entonces, yo, para evitar todo eso, decidí poder tirarla por medio. Además, también quería que mi hijo aprendiera inglés, aprendiera idiomas, abrirle todo un mundo de posibilidades. Y entonces, fue cuando nos decidimos ir a vivir al extranjero, en el Reino Unido. Y entonces, bueno, eso era en el 2010. En el 2010, que era cuando mi hijo tenía tres añitos. Bueno, en el 2014, ya que es cuando sucedió que me quitaron a mi hijo, o sea, ya llevábamos mi hijo y yo cuatro años viviendo en el extranjero. Entonces, ya estábamos completamente establecidos allí. El niño, de hecho, ya llevaba más tiempo viviendo allí que viviendo en España. El niño ya tenía seis años y medio, ya llevaba cuatro años ahí. Su idioma principal ya era el inglés. Entonces, su cultura, por decirlo de alguna forma, era la inglesa y sus amistades, sus actividades, todo. Entonces, vinimos de vacaciones en enero del 2014, el día dos, y con el billete de vuelta para el domingo 19. O sea, veníamos para unas cortas vacaciones de dos semanas. ¿Qué pasa? Que mis padres, al ser controladores, ellos no... Está claro que no estuvieron de acuerdo, que nos paramos a dividir al Reino Unido y yo poner tierra por el medio. Porque, claro, así ya no me podían seguir controlando. O sea, ya no me tenían a mí para seguir maltratándome, que parece ser la única finalidad de mis padres. O sea, es como que yo fuera la exmujer de mi... O sea, mi padre me trata como si yo fuera su exmujer. No sé cómo explicarlo. ¿A quién maltratar? O sea, una cosa completamente patológica. Y los dos, además ellos dos, tienen una relación nefasta entre ellos dos. Y es una cosa de poder que tienen conmigo. Y entonces les da igual utilizar a su propio nieto como moneda de cambio para seguir maltratándome a mí su hija. Entonces esto es tremendo. Y bueno, yo que precisamente quería evitar todo esto a mi hijo y darle una infancia mucho más feliz que la que había tenido yo. Pues mira, ¿tú por dónde? Que mis padres se encargan de todo lo contrario, de hacersela todavía peor. Porque ya me dirás tú, han consentido arrancarlo de su madre, meterlo en un centro de menores. Y todo este drama que estamos pasando desde hace la friolera de casi cuatro años que nos tienen metidos en este bucle.